¡Maldito llanto! Están pagando el palo encebado en San Jardín del Palmar, en una vez ya se cayó y estaba la segunda vez a ver si no se caí. Ahí lo ven, ahí lo ven. Es que hace falta una horqueta de adelante. Mira Pablo, viene bien prendido. No jalen mucho, tranquilo aguanten. No jalen mucho, no jalen mucho, tranquilo aguanten. No jalen mucho, soldado. Ya, ya para allá, ya para allá. Ya, 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 ya. Ahora si jalen despacio. Jalen despacio. Tira mas, sabe mas fácil ahora ya. Jalen, 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 jalen. Ahí esta huevo, ahora si. Ahí está, gris, gris. No jalen ya. Ahora el picho de las dos vas a quitar las restas de arriba. Con una manera, no? Con una manera, no? Con una manera, no? No.